y qué onda señores como están espero se lo está pasando bien y somos amigos riper bienvenidos a mi canal y bueno pues como siempre martes de la tienda de halo infinite desafío semanal y bueno vamos a ver qué nos trajo esta última semana ya de la temporada 4 porque bueno pues ya viene la temporada 5 estará a partir de polígrafo de la siguiente semana y bueno pues vamos a ver qué nos trajo esta última semana de halo 4 así que si quieren ver el contenido les invito a que se queden en el vídeo comenzamos y bueno ya estamos aquí en el título de hielo infinite bueno pues sigue todavía el bundle de la halo wc w3 de la championship estos efectos de las alas entonces todavía está disponible para lo que los quieran comprar va a ser todavía disponible entonces si todas las semanas supongo que sí pues ya es la última y también tenemos este regreso a este legendario armor bundle de la temporada 1 que es donde viene estos accesorios para el mar 5 para el mar 7 donde viene el casco anubis es el muy casco también muy chido también regresa este de la temporada 2 el legendario armor bundle donde vienen accesorios y coating para el núcleo rexashe y el eagle strike y regresa estos skins los aqua x también ya habían salido hace tiempo regresa el light link se acuerdan de este skin también de este bundle y estos accesorios también ya había salido de este bundle regresa alquiler destruction también estos skins para las armas también ya había salido hace tiempo este mando también los lensos donde viene este coating para el núcleo kimelo donde vienen también esas sombreras están viendo ahí con esa peluchera con el cuchillo el casco con el accesorio también ya había salido hace tiempo y también regresa el cedar mod que es este coating para todos los núcleos también lo aquí y este bueno de la tienda diaria tenemos este charm el el treat goblin te cuesta 200 de charm para las armas y bueno el desafío semanal tenemos el desafío semanal donde bueno aquí vemos todos los channels que hay que hacer para desbloquear este charm que se llama vacation 052 este charm para las armas así que pues a jugarle chavos para desbloquearlo y bueno pues esto ya lo último que nos trajo de la temporada 4 este martes de halo infinit y bueno pues ya como siempre ya vieron el avance supongo que ya lo vieron en el avance de la temporada de la temporada 5 donde bueno pues lo estoy poniendo aquí en pantalla de hecho donde regresa el modo extracción y entonces este este modo de juego se ve bastante cool vamos a hacer bastante interesante también regresa bueno pues nueva personalización basada en los los flot regresa los nuevos mapas este que se llama prism y el otro mapa este que se llama me me parece se llama forbidden 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 también estará disponible a partir de la temporada de la sesión 5 de halo infinit y bueno se ve bastante interesante ya espero que pase rápido la semana para estar jugando la siguiente semana la nueva temporada y también tenemos este bueno pues creaciones también para el forge ahí para los que le gustan creando mapas ahí vienen también nuevas cosas tenemos lo del pase de batalla también tenemos este juegos personalizados tenemos también el nuevo este armor coaching para los que lleguen al rank hero del rank personal este que está así con el diamante en platina me parece todavía ni siquiera llegaba al diamante no es que no he tenido tiempo de jugar pero bueno ya hay que darle más duro para que llegamos al rank hero y ya estará disponible el arma bueno el skin el armor coaching para los que lleguemos al a ese a ese a ese rango y bueno pues es todo lo que nos de todo el avance de la temporada 5 así que bueno pues a veces que opinan si les gusta o no les gusta la temporada 5 así que dejen su comentario ahí en la caja de comentarios y bueno pues es todo lo que nos trajo este el día de hoy así que bueno pues cuídense ya saben si les gustó el vídeo dejen su manita arriba su like suscríbete si eres nuevo activa la campana cuando no le pidas contenido de halo infinite subió todos los martes y bueno pues a veces cuando hay alguna noticia interesante bueno pues si subo otro vídeo y bueno pues ya sin tanto choro los dejo amigos cuídense nos vemos la próxima semana estaremos viendo vídeos de la temporada 5 y bueno pues sigan mis redes sociales están la presión aquí en pantalla y nos vemos en el próximo vídeo chavos cuídense bye chavos cuídense chavos cuídense